¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gran acogida, ustedes tenían también una gran acogida en el otro escenario. ¿Ustedes qué creen que han impulsado que ahora la gente coma nacional? Bueno, yo creo que en el caso de la banda, la gente se identifica con las ideas de que profesamos. Entonces nos parece del putas tener un público que sea combativo, que sea activista, que sea público organizado, que es gente que pertenece a organizaciones sociales, a movimientos, son estudiantes, son sindicalistas, son gente dando lora y eso era lo que queríamos finalmente. Y eso es lo chévere de ver el público ahora de La Real. Es gente de pila, que es gente que vale la pena un carajo, que no son groupies, que no son fans, sino es gente que va por las ideas, va a apoyar a una banda local que se ha destacado, creo yo, por decir la verdad, sin pelos en la lengua y pues por buscar un sonido, ni siquiera tener un sonido de gueto o algo así, sino explorar todo un montón de sonidos, pero con unas ideas bien marcadas y ese público pues nos llena de orgullo un montón. Bueno, tocabas varios temas sobre las letras y todo el mensaje que ustedes dan, quiero tomar el eslogan de Rock al Parque este año que es cultura y paz. ¿Cómo ustedes le dicen al público que los vio y de pronto a la gente que está viendo en la entrevista que La Real genera cultura y paz? Pues el mensaje es claro, nosotros tocamos unos temas específicos, como decíamos ahorita en la tarima, nosotros creemos que sin justicia no hay paz, y eso no se puede, pues eso está claro, hay algunas personas que han hecho mucho daño al país y pues no se puede pretender llegar a La Habana, por ejemplo, afirmar la paz, estando sueltos por ahí. Sí, Álvaro Uribe está por ahí suelto todavía, entonces la exigencia que deseamos en el concierto era esa, o sea, si van a afirmar algo, que lo encaden primero y ahí sí empezamos a hablar con más calma. La paz sin justicia social es imposible, en este país la justicia social es un factor determinante para la desigualdad, para la pobreza, para la miseria extrema, es un país supremamente pobre, y se lo decíamos al público hoy, hay que sentirnos afortunados nosotros, como jóvenes, que estar asistiendo a este evento, de pararnos en una tarima de poder hacer lo que hacemos, porque en otras regiones del país le cae usted una bomba en la casa y lo mata, o lo captura el ejército y se lo lleva para la guerra obligado, o hay un conflicto armado de meses y meses, se lo hacen pasar por un falso positivo, o sea, a nivel nacional el país está jodido, y si las bandas se hacen los de la vista gorda con eso, es peor que el arte no construya nada más, entonces, la conclusión es, no hay paz sin justicia social, tiene que haber justicia social, hay que luchar por la justicia social, y ese es el mensaje que le queremos dar a la gente. Bueno muchachos, los dejo descansar porque los veo agotados, hace poco terminaron su presentación. Estamos gordos. Están gordos, viejos, todos estamos viejos. Cuando yo estaba puesto, yo estoy gordo. Recordarles a la gente que siga la movida La Real, y un saludo para la gente de Orbita Rock, y muchísimas gracias por ese espacio. Muchachos de Orbita Rock, nosotros somos la Real Academia del Sonido, los invitamos a que nos sigan acompañando en otros espacios, no solo está Rock al Parque. Vayan, paguen la boletica y métanse a la página www.lareal.co Y ahí en cualquier buscador, la Real Academia del Sonido, y ahí estamos, entonces en la juega, y eso es un saludo activo, combativo y fraternal de parte de la Real. Gracias. 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 Gracias.